En exclusiva aquí en Suma la Noticia, el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño sobre cuánto lamentan que el ALBA no hubiera secundado la propuesta del presidente ecuatoriano Rafael Correa de no asistir a la cumbre de las Américas. Esto fue lo que nos dijo. Lamentamos que no hayan tomado también algunos de los países una decisión de esa naturaleza en el momento en que se lo comentó, pero somos absolutamente respetuosos de la decisión que soberanamente cada país toma en relación a su asistencia o no a una cumbre. Nosotros pusimos nuestra posición, el presidente Correa lo dijo, lo dijo con fuerza, con claridad, con dignidad, como un país soberano y las respuestas se esperan y cuando se producen o no se producen después lo único que nos queda a nosotros es respetar esa decisión. ¿Está escuchando, doctor? No. Sí, inmediatamente también quiero escuchar para ustedes y para nuestros invitados la posición de Ecuador sobre la legalización de drogas, el debate que se va a proponer aquí en la cumbre de las Américas. Veamos qué fue lo que le dijo a Suma, a la noticia, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño. El tema en general de una estrategia contra el tráfico ilícito de estupefacientes es un tema que a los ecuatorianos y al gobierno nacional nos preocupa. Lo que nos preocupa es que la estrategia que se ha seguido ha sido una estrategia fracasada. Si una posibilidad, si una alternativa, perdón, es algún nivel de legalización para evitar ese gigantesco negocio que da lugar a tráfico de armas, a corrupción, a infiltración del negocio del narcotráfico, en la política, en la justicia, en la policía, en muchos de nuestros países, en los países del sur y los países del norte, por supuesto, hay que buscar una alternativa. Nosotros creemos que es fundamental hacerlo colectivamente, porque si lo hace un país determinado o una persona determinada, le van a caer encima, alguna gente iba a decir, está apoyando algún negocio de determinado tipo, pero si se lo hace en forma conjunta entendiendo la necesidad de una nueva estrategia para efectivamente luchar contra ese tremendo mal y daño que se le hace a nuestro pueblo, a nuestra juventud, en buena hora, en buena hora que se lo haga, pero sobre la base de romper esquemas. Ya no sigamos con lo mismo, lo que sí nosotros planteamos es esto. No sigamos diciendo, a ver, mandemos más policía, mandemos más información, hagamos más inteligencia. Eso no es suficiente. Ya tenemos décadas, muchas décadas de seguir fracasando en eso y a pesar de todos los avances tecnológicos, a pesar de todas las posibilidades de escucha, a pesar de todo, es hora de pensar en una estrategia distinta que efectivamente permita solucionar o por lo menos aminorar los gravísimos daños que el tráfico de drogas le hace a nuestras sociedades. Vamos inmediatamente a entrar al debate. Está con nosotros aquí en nuestros estudios en Cartagena. Pedro Burelli, analista político, decía que tenemos en Washington a Cynthia Arson, directora del programa América Latina desde Washington. Me gustaría conversar con usted, señor Burelli. Dos cuestiones importantes que nos acaba de decir el canciller Ricardo Patiño. No aquí, sino en Quito. Que sí le hubiera gustado. En el fondo, les hubiera gustado que el ALBA nos hubiera acompañado en esta decisión. ¿Se quedó Ecuador solo en el entorno regional? Sí, yo creo que lo lamentable de esto es que una cumbre donde tanto esfuerzo se ha hecho por movilizar no solamente a gobiernos, a ONGs, a empresarios, la atención la acaparon el que no invitaron y el que no quiso venir. Mira, realmente yo creo que la región merece mucho más que este debate. Yo creo que la posición del presidente Correa, que de paso creo que no es ni siquiera la posición de Patiño, porque ha habido grandes diferencias de opinión dentro de Ecuador entre Patiño que sí quería venir y Correa que no quería venir. Aquí hay un tema, un huevo raro de personalidades que yo creo que lamentablemente nos hace perder tiempo de discusiones cuando, si se quiere excluir, que se excluya. Cuba, definitivamente se excluyó Cuba. No es que no la quisieron invitar, sino que las condiciones para que Cuba participe en el sistema interamericano están claras, se le pusieron en San Pedro Sula hace dos años y Cuba decidió no aceptarla. Yo creo que es bastante impactante, importante yo creo que la región haya optado por mantener unas reglas mínimas del juego y eso no es que no se invitaron, sino que hay unas reglas mínimas que no se cumplieron. Cintia Arson, desde nuestros estudios en Washington. Primero quiero probar que Cintia me está escuchando bien. Sí, bastante bien, gracias. Perfecto, gracias y bienvenida. Se está perdiendo un poco el eje del debate o el tiempo, como lo dice el señor Burelli, en analizar si el presidente Rafael Correa hizo bien en no venir, si realmente el ALBA le pudo haber acompañado, pero al final el Ecuador tiene un punto importante en esta cumbre o como lo han dicho algunos también analistas, no será extrañado para nada. Bueno, todos los países deberían de tomar las decisiones que ellos consideren más adecuadas a sus intereses nacionales, pero se nota que el Ecuador es el único país del bloque ALBA, más que Cuba, que no está participando. Va a estar Hugo Chávez, el presidente Chávez de Venezuela, va a estar el presidente Evo Morales de Bolivia, así que pierde un poco el sentido de que el presidente del Ecuador no esté con los demás presidentes. Pero yo creo que es un gesto simbólico y el hecho de que Cuba no está participando, si bien las razones que mencionó Pedro Burelli siguen vigentes, muchos países han expresado que es la última vez que van a participar en una cumbre si Cuba no acompaña a los demás países del hemisferio. Entonces hay una sensación de que la posición de los Estados Unidos, el aislamiento, la política que ha seguido este país durante 60 años, no ha llevado a ningún cambio real en la isla, entonces hay que buscar maneras de tener una discusión, una relación más amplia y más fluida, como tienen la mayoría de los países del continente. Señor Burelli, también escuchábamos al canciller Patiño que hablaba sobre la posición de Ecuador en torno al tema de la legalización de las drogas, él cree que es fundamental hacerlo colectivamente y no por país, y en eso pues está muy en onda con el resto de países. ¿Sorprende tal vez que el presidente Rafael Correa esté en esa línea? No, yo creo que esa línea es una línea de no hacer nada, es decir, hablar de hacer algo colectivo no necesariamente hay que hacer algo efectivo. Yo creo que lo más importante es sentarse seriamente a analizar el problema, es crear los equipos de trabajo que pueden ser o colectivos o delegados en que se generen unos grupos de trabajo. Yo creo que la propuesta del presidente Santos, o la visión de la nación del presidente Santos va a que es vamos a estudiar los escenarios y presentar los escenarios, vamos a verlos todos juntos, pero el concepto de que sea un debate colectivo, no vamos a llegar a nada, lo que tiene que ser es un proceso serio, creo que llegó el momento de hacerlo, creo que hay que considerar el espectro total, cuantificarlo, hacerse y plantearlo, y después que se decida qué países apoyen en eso, pero yo no creo que la búsqueda de un consenso se va a lograr si primero no se hace un trabajo sustantivo muy importante, que el único que lo está proponiendo realmente es el presidente Santos, y yo creo que de un estudioso, si de aquí de Cartagena lo que sale es la voluntad de generar este debate, de buscar estos escenarios, de cuantificar, de traer a los expertos, y realmente plantearle a los 34 países de la región, al resto del mundo, decir, mire señores, hemos analizado en profundidad con los mejores expertos, lo que pudiera pasar en este escenario, lo que pudiera pasar en este escenario, este escenario, yo creo que entonces se puede dar un debate, pero en este momento no hay las condiciones porque es todo emocional. Señora Arson, pero es muy fácil hablar desde lejos, y lo decimos porque esta entrevista del presidente Patiño es desde Quito, muestran su posición desde Quito, y en una de las preguntas también que tenemos, les decimos si lamentaban no estar en esta reunión, cuando ellos por ejemplo pusieron sobre la mesa el tema de Cuba, y no están para tener una voz, y ahora hablan también de la legalización de las drogas, pero no están para tener una voz. ¿Tiene incidencia en estos momentos lo que opina el gobierno ecuatoriano en esta cumbre? Bueno, la posición que acaba de expresar el canciller, es una posición que está compartida por mucha gente en América Latina, y también muchos de los presidentes, eso comenzó al principio con el informe de los expresidentes, de Cedillo, de México, y Gaviria, y Cardoso, diciendo que tenemos que buscar un paradigma alternativo. Y hay muchas voces cada vez más diciendo que tenemos que tener un debate amplio y distinto a lo que hemos tenido durante los últimos 30 años. El presidente Santos es parte de esto, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, también es el más reciente de llamar a la comunidad internacional, y especialmente a los Estados Unidos. Es decir, esta política no está teniendo éxitos. Somos nosotros los latinoamericanos que estamos poniendo a los muertos. La demanda en los Estados Unidos es un factor decisivo. En el problema tenemos que buscar otras alternativas. Y bueno, yo creo que la administración Obama está dispuesta a tener esa discusión, a tener una discusión franca y abierta, pero la voluntad de realmente empezar a abrazar otro tipo de alternativa todavía no lo veo. Antes de mandar otros comentarios del canciller Patiño, me llama la atención la posición de la señora Cynthia Arson. ¿Una conversación de parte de los Estados Unidos franca y abierta en este tema, señor Brunelli? Yo creo que lo que el presidente Obama le comentó al presidente Santos en la preparación de esta cumbre, es que no había ningún tema tabú mientras se manejara de forma seria, no pública, no en un show, no en un espectáculo. Yo creo que la sesión final de los presidentes a puertas cerradas... Esa es la importante. Esa va a ser la importante. Yo creo que lo importante es que de ahí salga una voluntad, porque yo por más que, como Cynthia dice, esto lo arrancaron los tres expresidentes, yo creo que no han pasado de escribir artículos en el periódico. Yo creo que una empresa más importante que lo que hace una empresa normalmente es una empresa de todo el continente y está solamente en hablar. Yo creo que llegó el momento de plasmar muy profundamente y con los números reales lo que significa cada una de las diferentes alternativas, si es legalizar, si es regular, si es prohibir de otra forma, porque yo creo que cada cosa que dice alguien hay un punto contrario, pero nunca se ha llegado al debate serio. Escuchamos otras partes del canciller Ricardo Patiño. Cuando ayer Rodrigo Pardo, el director nacional de noticias de RCN Televisión en Colombia, nuestro canal aliado, le preguntó a Santos sobre cómo hizo para vencer, si lo podemos decir así, este supuesto posible sabotaje que venía del presidente Rafael Correa. Santos respondió que viajando a Cuba y que realmente así lo había logrado sobrepasar. Cuando se le preguntó a Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, sobre este sabotaje, esto fue lo que respondió. Bueno, con todo respeto, el Ecuador nunca quiso hacer un sabotaje. El Ecuador quiso que se tuviera, y así lo ha hecho, una postura de dignidad, un mensaje fuerte hacia la comunidad americana, de que en primer lugar no se deben aceptar exclusiones injustificadas, y en segundo lugar deben de tratarse con frontalidad y con eficiencia determinados temas. Nunca quiso el presidente, así se lo expresó en forma personal al presidente Santos, y también lo dijo en su carta. Nunca se quiso boicotear la cumbre o el protagonismo que como anfitrión el gobierno colombiano, a quien respetamos mucho, ha tenido en este caso. De ninguna manera esto quiso ser la acción, digamos, del gobierno nacional. Cintia, que en ningún momento quiso el Ecuador sabotear esta cumbre, pero de aquí salen muchas cosas. Recordemos al presidente Rafael Correa como tal vez el líder de la región en unos momentos cuando el presidente Chávez dijo que estaba enfermo, en esta etapa donde él ha llevado su tratamiento justamente por el cáncer que padece. Entonces, sobresalía el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como un líder regional. Mi pregunta es, ¿hay un distanciamiento entre Correa y Hugo Chávez? ¿Queda relegada esa figura de Rafael Correa como un líder de la región, Cintia? Bueno, yo creo que francamente no tiene ninguna base. En el pasado se habló mucho del liderazgo del presidente Lula de Brasil en la región. Yo creo que el líder regional ahora es el mismo presidente Santos de Colombia, que ha mostrado un dinamismo, un deseo de realmente jugar ese papel. No lo veo por parte del actual gobierno de Brasil y yo no creo que mucha gente está prestando mucha atención al supuesto liderazgo del Ecuador. Incluso cuando el presidente Chávez trató de ejercer un liderazgo alternativo basado en los países del alba y eso pues tenía su auge en la cumbre de Mar del Plata en Argentina hace varios años. Yo creo que desde ese momento de, digamos, de auge de la posibilidad de crear una alternativa, pues eso casi ha desaparecido. Y eso no se debe únicamente a la salud del presidente Chávez y su capacidad de ejercer liderazgo en el estado actual, pero también del modelo, el fracaso del modelo. Los países que están creciendo, que tienen un dinamismo, no son los países del alba, son los países como Chile, Uruguay, Brasil, que han aceptado las reglas del juego del mercado, pero también una fuerte presencia por parte del estado en mejorar las condiciones de vida de la gente más necesitada, en mejorar los niveles de pobreza y desigualdad. Y yo creo que ese modelo es justamente lo que ha tenido éxito recientemente. Pedro, tengo que ir a una pausa. En 10 segundos, ¿ese distanciamiento entre Chávez y Correa está latente? Y como dice Cintia, ¿ningún líder del alba será la próxima figura de la región? Yo no creo que Chávez es sustituible. Chávez tiene unas condiciones por Venezuela, por el dinero, por su desparpajo, por su manera de aproximar la política, que yo creo que no la puede sustituir ahí. Yo creo que habrá otro liderazgo, pero no sustitutivo de Chávez. Voy a hacer una pausa y ya vamos a hablar de ese liderazgo, un personaje, el cual es anfitrión de esta cumbre y en la emisión de la portada de abril es portada en la revista Time. Ya volvemos.